Cuentos con enseñanzas. El ciervo y el cazador. Bebiendo un ciervo en una fuente, vio en el agua su imagen y se deleitaba mirándola, muy satisfecho de sus grandes cuernos, pero disgustado al ver sus piernas tan largas y delgadas. Mientras estaba mirando así, oyó los gritos de un cazador y los ladridos de los perros, y viéndolos ya muy cercanos, valiéndose de la ligereza de las piernas, se escapó de sus enemigos, pero al entrar en un bosque se le enredaron los cuernos entre las ramas, de suerte que quedando allí preso le pilló el cazador. Viéndose el ciervo cogido, mudó de parecer y alabó lo que antes menospreciaba y menospreció lo que antes alababa. Y es que el arte de vivir feliz consiste en apreciar cada cosa como es y saber sacarle el partido que puede ofrecer.